Un parque entre muchas dudas. Desde el Banco Magdalena reportan aparentes irregularidades en la construcción de un parque infantil. Realmente sí se invirtió todo lo que estaba presupuestado para la obra y los pequeños además deben divertirse bajo el riesgo de cables de alta tensión. Tomás. Hola Juan Diego, estamos denunciando la construcción de este mini parque infantil, cuyo costo fue de 1.200 millones de pesos y además quedó ubicado en un sitio de alto riesgo ya que lo atraviesan cuatro redes de alta tensión que conducen 40.000 voltios sujetados en una torre la cual está inclinada y en cualquier momento puede colapsar y causar una desgracia. Invitamos a los estén en control nacional para verificar si el costo corresponde a la realidad. Desde el Banco Magdalena, para el reportero soy yo, les habló Tomás Pérez. Un abrazo Tomás y cuando caminar puede volverse peligroso. En Montería piden a las autoridades que les brinden seguridad al momento de atravesar una vía donde los vehículos pasan a mil. Henry. Sin salida ni entrada. Solo lo hacemos aquí, vea, arbitrariamente aquí como podemos ver las imágenes ahí cruzando a la de Dios expuestos a que un carro nos atropelle o en fin. Muchos accidentes se han presentado, inclusive hasta personas fallecidas ya por los accidentes que se han presentado en este anillo vial. Entonces nosotros clamamos y le pedimos a las autoridades que le compete esta situación. Ya hace más de tres años que estamos haciendo las solicitudes de que nos mejoren o que nos solucionen. Pues esta situación, entonces nosotros no queremos más accidentes, más muertos aquí en nuestro sector. Queremos que por favor nos ayuden a través de estos medios, a ver si nos escuchan y le dan solución pronta a esta problemática que tenemos aquí nosotros, lo del barrio Villafátima, Villasorrenta, en fin, lo que ya les mencioné aquí en la Comuna 8 de la ciudad de Montería. Muy agradecido con ustedes. Para el periodista soy yo, les habló Henry Miguel Ramos Sosa. Ni más faltaba, mi hermanazo. Henry, allá en Montería, no es mucho lo que están pidiendo, señor alcalde. Antes de irse de la alcaldía, bien podría darles una mano a sus habitantes en esa zona de la ciudad. Y construyan escenarios deportivos sin afectar a otros. Eso es lo que piden en San Pedro de Cartago, Nariño, donde un grupo de deportistas del Juego Ancestral de la Chaza no quieren que les torpedeen su actividad por unas obras en el vecindario. Juan Carlos. Encontramos en el corregimiento de la comunidad municipio de San Pedro de Cartago, Nariño, más exactamente ubicados en este escenario deportivo, donde se empezó una construcción de una cubierta y obras complementarias por un valor de más de 924 millones de pesos. Podemos también mirar de que aquí al lado hay una cancha de chaza, un juego autóctono de nuestro departamento de Nariño y de este importantísimo corregimiento. Esta obra, que es una obra que va a demandar el progreso local, ha hecho este corregimiento. La solicitud hace más de un año ante el señor alcalde para que se mire la posibilidad de reubicarla a 20 metros, si nos podemos dar cuenta, detrás de las casas un lote dueño del mismo municipio. También podemos mirar aquí a los amigos que practican este juego de la chaza que posiblemente y presuntamente se pueden ver vulnerados por la estrechez del espacio que estamos mirando en construcción. Ya lo ven en Noticias Caracol. Estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.